Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha alertado sobre una catástrofe económica y financiera con repercusiones globales si el Congreso de su país no eleva el techo de la deuda del gobierno federal y que el consecuente impago obligaría a mantener tasas de interés altísimas durante los próximos años. Yellen instó al Congreso a que aumente o suspenda el actual tope de deuda de 31,4 billones de dólares. La oposición republicana pone como condición combinar el aumento del techo de deuda con recortes masivos de gastos, condición que la Casa Blanca rechaza. El presidente Joe Biden ha advertido, entretanto, que vetará cualquier ley que no incluya un aumento del tope de deuda, anunciando un potencial conflicto de poderes. Nuestro colega Argemino Barro, desde Nueva York, nos va a contar más detalles de este asunto. Argemino, Janet Yellen ha usado la expresión catástrofe económica, aunque ha dado pocos detalles. ¿Qué es lo que podría suceder concretamente en Estados Unidos y en la economía internacional si Washington declara el impago de su deuda? El primer impacto más mencionado sería un aumento drástico de los tipos de interés para atajar las turbulencias económicas. Esto llevaría a un estrangulamiento de la inversión, del crédito, un aumento de la inflación, un aumento del precio de las hipotecas, un aumento del paro. Janet Yellen lo ha sugerido. Un informe de la Oficina de Análisis Económico afirma que el paro podría llegar al 12%, casi el cuádruple de como está en la actualidad. A nivel internacional, si Estados Unidos deja de pagar sus obligaciones de deuda, los países que detentan bonos del tesoro norteamericano venderían rápidamente, el dólar se depreciaría, Estados Unidos por tanto perdería capacidad para importar como importa actualmente y esto haría que los países que exportan a Estados Unidos, por ejemplo en América Latina, que exportan café, oro, maquinaria, petróleo, como México o como Colombia, también se verían arrastrados a esta vorágine porque perderían un gran e importante cliente en la figura de los Estados Unidos. Así que es algo, es una información a la que todos tenemos que estar muy atentos porque las consecuencias serían primero en Estados Unidos pero también en estos círculos concéntricos en el impacto que se verían en el resto de las economías del mundo, especialmente las economías frágiles que dependen de Estados Unidos. Argemino, la cuestión de la deuda en Estados Unidos es un tema políticamente muy contencioso porque la experiencia demuestra que un crecimiento descontrolado de la deuda puede hipotecar el futuro de un país. ¿Qué margen de maniobra tiene el Congreso en ese sentido? ¿Hasta qué punto puede detener el aumento continuo de esta deuda? Es una buena pregunta porque el margen de maniobra no lo podemos conocer pero sí sabemos que se va evidentemente estrechando y achicando medidas que pasan los años. Vamos a dar dos datos para dar una idea de la magnitud de este problema. El primero, en los últimos 60 años Estados Unidos ha aumentado el techo de gasto en 78 ocasiones, es decir, una media de más de una vez por año. El segundo dato es que desde 1989 la deuda nacional de los Estados Unidos ha aumentado un 800%, lo que hace que la economía en largo plazo sea más vulnerable, tenga mayores riesgos. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el motivo por el que esta deuda ha crecido de forma tan disparada? Es que los sucesivos gobiernos y congresos han optado por gastar antes que pagar esta deuda. También tiene una vertiente geopolítica y es que los países que detentan deuda norteamericana como Japón o China tienen una creciente influencia. El adversario de Estados Unidos, China de hecho, tiene ya casi un billón, un millón europeo de dólares de deuda americana. Argemino Barro, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta la próxima. A vosotros, hasta otra. Las acciones del First Republic Bank se desplomaron después de que la entidad anunciara que sus clientes retiraron más de 100 mil millones de dólares durante las turbulencias financieras del mes pasado. Las acciones de First Republic perdieron casi la mitad de su valor en la sesión de este martes. El banco afirmó haber detenido la caída gracias a la inyección de 30 mil millones de dólares en depósitos no asegurados que hizo un grupo de grandes bancos. Y al mismo tiempo, los principales bancos centrales del mundo, concretamente de Asia y de Europa, van a reducir la frecuencia de sus subastas de líquides en dólares al sistema bancario, una operatoria implementada tras el colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y del Credit Suisse en marzo pasado. La Reserva Federal y otros bancos centrales en Europa y Asia comenzaron a suministrar dólares en subastas diarias a finales de marzo, cuando la caída de estas entidades sembró el pánico en los mercados y elevó el riesgo de escasez de dólares. A la vista de una mejora del panorama y de la baja demanda de dólares registrada en las últimas operaciones, el Banco Central Europeo anunció que a partir de mayo las subastas volverán a su habitual frecuencia semanal. Y atento a todos los movimientos en el sector bancario está, por supuesto, nuestro corresponsal financiero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, estamos hablando, cuando hablamos de estos swaps de dólares entre bancos centrales, de una especie de seguro en el caso de que haya estrés bancario y se necesiten dólares para que siga fluyendo el crédito a empresas y consumidores. ¿Qué cambios va a traer ahora la desactivación de esta medida, cuando parece que la crisis no puede darse por terminada? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues en primer lugar la medida es reversible. Ya sabemos que se activó durante la crisis financiera del año 2008 y también durante la pandemia del COVID. Ahora se ha desactivado, pero como tú dices, si los nervios volviesen a afectar a los accionistas de los bancos, si pudiéramos estar frente al riesgo de que de nuevo los pilares de los bancos se convirtiesen en tierra y salieran los depósitos, los principales bancos centrales del mundo podrían volver a reunirse, a coordinarse y tomar una medida como la actual. Ya saben que el dólar es la moneda hegemónica utilizada en la mayor parte del comercio internacional y el hecho de que se hubiese activado durante el último mes esta medida también inyectaba algo de tranquilidad en los mercados financieros. Todavía esto genera cierta preocupación porque todavía tenemos que ver realmente, Andrés, cuál fue el impacto de la última y reciente crisis de confianza en la banca en la concesión de créditos. Puede que tengamos más datos en la próxima reunión del Banco Central Europeo que se celebra la siguiente semana. Y volviendo a la situación del First Republic en Estados Unidos, José, este banco estadounidense se hunde por la fuga de depósitos que acaba de admitir. ¿Cómo vive el sector europeo esta jornada después de la onda expansiva que hubo de este lado del Atlántico con el último sacudón en la banca de Estados Unidos? Sí, Andrés, pues hoy precisamente el sector europeo de la banca está registrando caídas. La entidad que más ha caído es la española Santander, un 6%. Pero hay que decir que esto no tiene un aparente vínculo con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es más, por unos resultados trimestrales que se han presentado y que no convencen a los accionistas. Uno de los motivos, Andrés, es precisamente que el negocio en uno de sus principales mercados, que es Brasil, no está funcionando. Nos preguntamos si esto realmente puede originar un riesgo para todo el sector. Y la respuesta probable es que, según lo que dicen las autoridades, no, porque los niveles de capital son altos. Y no hay que olvidar que los tipos de interés altos como tenemos actualmente benefician al negocio de la banca europea e internacional, claro. A esta situación seguiremos atentos. José David Navarro en Frankfurt. Gracias. Hasta cualquier momento. La escasez de lluvias ha obligado al canal de Panamá a reducir el calado de los buques que atraviesan esta vía interoceánica. El agua de lluvia es la fuente de energía encargada de mover los barcos por las esclusas que funcionan como ascensores. Así se ve actualmente el lago Alajuela en la provincia panameña de Colón. Este reservorio junto al lago Gatún surte de agua al canal de Panamá, pero en ambos casos el nivel del agua está bajo por la sequía. Este año ha sido el año más difícil que he visto de la sequía del agua. Ha sido difícil para los pescadores, para los moradores, porque los que traen su carga del otro lado del lago tienen que traer la carga al hombro, no cuando el lago estaba aquí que los carros la vienen a buscar. Así que esto ha sido este año uno de los años más difíciles. La situación ha provocado que la autoridad del canal limite por quinta vez el calado de los buques más grandes que atraviesan sus centenarias esclusas de 50 a 47 pies y medio. Una vía por la que pasa el 6% del comercio marítimo mundial, principalmente de Estados Unidos, China y Japón. Ellos han tenido déficit de precipitación como hemos tenido todo el país, pero dentro, digamos que de la normalidad de lo que es una temporada seca. Pero cuando usted tiene una demanda de agua potable importante y tiene el negocio del esclusaje, entonces el lago lo resiente. El paso de cada embarcación necesita cerca de 200 millones de litros de agua dulce vertidos al mar. El futuro de este importante paso marítimo podría estar en grave peligro. Y después de días de largas colas para conseguir gasolina, la crisis de abastecimiento de combustible se agrava en Cuba. Las autoridades se vieron forzadas a suspender actividades y racionar la venta de carburantes. Desde la semana pasada se registran largas filas en las estaciones de surtido, tanto para cargar gasolinas como para diésel. Las autoridades reconocieron que la crisis no tendrá una solución inmediata. La crisis en el suministro energético golpea la vida cotidiana de los cubanos. Si los apagones son una constante, las filas en las gasolineras se suman al panorama urbano de la isla caribeña e impacta a locales y a visitantes. Yo he venido aquí a visitar Cuba, a mis familiares y a descansar. Y me he pasado los 10 días que he venido en cola detrás de la gasolina. El gobierno cubano informó a inicios de la semana pasada que los problemas de suministro de combustible se extenderán hasta mayo, por lo que priorizará servicios vitales del transporte. Ya aquí llego y 40 litros de gasolina. Después de una hora y pico, hoy hay 18 carros. Antiel había como 50, 60. Y esto, yo vine aquí a disfrutar, no hacer cola. Desde hace casi tres semanas se han registrado en Cuba largas filas de autos, en espera de que surtan a las gasolineras una prueba de paciencia. Miembros de la comunidad diplomática están desrespetando las reglas completamente. Están entrando muchas coches fuera de la cola, como en el caso de la Embajada de Alemania. Como el día anterior, muchos coches norteamericanos entraron y quebraron casi la cola, creando problemas para todos. Cuba importa prácticamente todo el petróleo que consume y usa mayoritariamente este combustible para generar energía. Venezuela, junto con Rusia, es uno de los principales suministradores de crudo. Pero con la crisis, redujo la cantidad enviada a la Habana. Y hasta aquí la economía de hoy. Nos vemos la próxima.